¿Cómo le han hecho ofertas tentadoras para aceptar al poder? ¿O acceder a él? Sí, sí. Bueno, ahí es donde se tiene que decidir entre poder... ¿De facto? Poder por el poder, la lucha del poder por el poder y los principios. Te pongo un ejemplo. En la campaña quería el vestir gordillo. Llegaron a un acuerdo y no acepté. Se fue con Calderón y le ayudó en el fraude. Bueno, algunos me reclaman, me dicen, es que si se hubiese llegado a cabo ese acuerdo... Serías presidente, Aurelio. Pero no quiero llegar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna ídole, dejando trozos de dignidad en el camino. Entonces, sí, hay que buscar el equilibrio. Yo no te diría que no se tiene que buscar acuerdos, que se tiene que llegar a acuerdos. Sí, pero siempre y cuando haya un equilibrio entre principios y eficacia. Eso es la política. O sea, el equilibrio entre mantener los principios y actuar con eficacia. No se puede hacer política sin ideales, sin principios. O sea, pragmatismo, este ramplón de querer tener un cargo a costa de lo que sea. No, eso no. Al mismo tiempo tampoco se puede nada más anclarnos en los principios y no pensar en eficacia política, porque para ese caso nos dedicamos a otra cosa, nos volvemos monjes. ¿Qué tan ineficaz fue para no llegar a la presidencia en el 2006? No hicimos lo que teníamos que hacer. No teníamos organización para evitar el fraude electoral, que es lo que estamos haciendo ahora. Estamos organizando para enfrentar el fraude electoral. ¿Y le afecta también el desencanto social para esta nueva búsqueda? Sí, porque está inducido. O sea, hay mucha gente que piensa que no hay salidas, se deprime o cree que todos somos iguales, porque ahora desde arriba se induce eso. Muchos, muchos que no quieren dar su brazo a torcer, que se equivocaron, los engañaron y no son capaces de rectificar. Dicen, no, todos son iguales. Otros que están muy desinformados y que nos quieren meter en el mismo saco, en el mismo costal a todos. Entonces, a la mafia le conviene que la gente se desaliente, se desanime, que pierda las esperanzas. Parte de nuestro trabajo es estar alentando a la gente, diciendo, si hay salidas, sí podemos sacar adelante. Porque además es real, si cada quien hace lo que le corresponde y todos participamos, podemos salvar al país. Entonces, esa es nuestra labor, eso es lo que llevamos a la práctica. Entonces, me preguntas que si afecta el desaliento, sí, porque muchas veces es inducido. Ahora, por ejemplo, hay unos de buena fe y otros, no tanto, que ya están hablando de que hay que anular los votos. Claro, claro que eso no sirve mientras no esté legislado y no tenga utilidad, ¿no? No, pero ¿qué utilidad tiene? Eso le ayuda a la mafia del poder. ¿El anular tu voto ayuda? Sí, ayuda a que se mantenga el estado de cosas, el statu quo, que siga el predominio de este régimen. No hay que anular el voto, lo que hay que hacer es ejercer el derecho a votar. El voto es la única arma que tiene el ciudadano para lograr que las cosas cambien en su beneficio. No hay otra opción. No vamos a cambiar las cosas por la vía armada, este es un momento pacífico. Más, no conviene al país la violencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Participar. Y algo que es fundamental, que además, como lo saben los de la mafia del poder, lo cuidan mucho. El que la gente esté informada parece mentira, pero hay mucha ignorancia. Lo digo en buenos términos. A veces parece que la fomentan, ¿no? Sí, bueno. De darle poco presupuesto a las universidades, cerrarle los espacios a la gente que puede tener voz e influencia. Y la televisión. La televisión. Ellos administran la ignorancia en el país. Ellos deciden qué informan, qué no informan. Ellos alaban, ellos destruyen, atontan mucho a la gente, manipulan, tienen hipnotizados a muchos. Hay muchísimas cosas que la gente no sabe. Entonces, ¿yo qué le diría a los ciudadanos? Bueno, hay que buscar información. Entonces, yo cuando me encuentro a alguien, ¿no? Porque además, esto no sucede como se piensa en las clases menos educadas, o con menos niveles educativos. No, se da arriba. Yo conozco casos de abogados, bueno, gente con maestría, con doctorado. Desinformada. Completamente. Perdidos. Entonces, cuando me empiezan a decir cosas así, hasta les digo, a ver, ¿tú cómo te informas? Entonces ya me dicen que leen una columna X, no voy a decir ahora, o escuchan un programa de radio. O sea, Ferriz, Beteta, lo que les digo es, pues síguete informando porque por ahí vas bien. O sea, sigue tu camino. Ahora, hay muchos esquiroles pagados, oficiales. Sí, la mayor parte de los medios de comunicación, o sea, la mayor parte de los conductores de radio, de televisión, periodistas, columnistas, están al servicio de la mafia del poder. O sea, es que es increíble. Se salvan o hay pocos, honrosas excepciones. Ellos tienen el control completo. El sartén por el mano. Vamos a seguir hablando sobre ese sartén y sobre aspectos que muy poca gente conoce de Andrés Manuel López Obrador y que creo que es importante por ahí rescatarlos. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos aquí en el Carán 44 y en el 31.2 de Los Ángeles, California.